El centavo, los de revista, The Mistake, ya, llégale, ja, ja Tema por tema supere lo que muchos quieren hacer Yo llegué a usar el papel, vi pero no pa' aprender Sino pa' enseñar que se puede progresar Que en verdad tú eres rabia sin tener que paquetear Los cartuchos están a 30, mangados por 60 Un cartucho pa' que hable y el otro pa' que se mete El que no cuma, pues la vende pa' comprarse sus carteles Por asuntos monetarios mucha gente aquí se muere Rompiendo la foca un pita, loco, soy un lady city en el monte Solo se ve el chipazo de la chicha, adivina Por ahí viene mi flow de revista, no me importa Si me charco, soy adicto a mi rima, embute Muy difícil que te explote, aduque Puede ser que tú le gustes, pero no que tú te busques Soy amado por algún y odiado por los bogos Al que desafilan su gajo se le va a dar su plomo Mujeres sin pasaporte están viajando pa' París Y pregunta por la calle cuánto en sí fue que partí De raza soy el arquitecto, como cancha yo te insecto Te piso como un insecto cuando yo te intercepto El miembro, he demostrado mi talento Y a terror y a rabia me he ganado mi respeto El centavo, forestal music Me puedo pa' ti como el vicioso pa' la Wii Me puedo pa' ti, me puedo pa' ti como la Wii Me puedo pa' ti, me puedo pa' ti como la Wii Me puedo pa' ti, me puedo pa' ti como la Wii Forestal music, flow de revista de Miss Day Demotrando con mi talento que ocupo todas las bases Así que se pueden ajustar los discos Y hacer pila de rap Pero no me van a llegar, la competencia es mía Mi gente, bacanísima La humildad, el tiempo en PR DJ Pinto, Ranger, José Luis Dizín La muñeca, la Versace, Black Queenie Mister A.O.9, activo Mi panita, DJ Boca Chula Y DJ Mega en el instrumental Pa' que le llegue Yeah